Bueno, la verdad es que ha sido un partido muy difícil, ¿no? Creo que hemos empezado muy fríos el partido, permitiendo muchas clastas fáciles de Arraco, permitiendo que Cáceres jugara muy cómodo, luego hemos ido medio solucionando el tema de Arraco, el tema del bloqueo directo central, pero nos ha aparecido el problema de defender su juego interior y luego ofensivamente no terminábamos de estar cómodos en la pista. Aún así, el marcador nos ha permitido respirar un poquito, a pesar de que yo creo que no estábamos jugando bien y luego yo creo que el tercer cuarto ha sido un poquito más de lo mismo, lo que pasa es que ellos ya han empezado a meter carastas importantes, bueno, el tipo de partido típico aquí, ¿no? Yo creo que es un partido muy clásico en las veces que hemos venido a jugar aquí. Y en el último cuarto, pues yo creo que ellos han fallado algún tiro relativamente sencillo que les podría haber mantenido el marcador, eso nos ha permitido rebotear y luego cuando estábamos muy colapsados, que Cáceres está defendiendo muy bien, pues Obvi ha metido un triple que yo creo que ahí nos ha permitido respirar, ¿no? Ahí estábamos muy mal y el triple de Obvi nos ha ayudado. Y bueno, pues muy contentos por la victoria y muy contentos por el rendimiento, sobre todo actitudinal y de corazón y de compromiso de los jugadores, no tanto por el nivel de juego, que creo que tenemos mucho margen de mejora todavía. Comentabas que no habéis jugado mucho más por juego y, sin embargo, habéis ganado. ¿Por dónde os habéis hecho más daño a Cáceres? Yo creo que, en mi opinión, creo que donde ha habido dos datos fundamentalmente, yo creo que ha sido el rebote de ataque, que creo que hemos cogido muchos rebotes de ataque y nos ha permitido muchas posesiones más. Hemos cogido 13 rebotes de ataque, más sin fútbol creo que 6 rebotes de ataque y nos ha permitido, jugando mal, nos ha permitido volver a tener la posesión y volver a fabricar otra posesión, ¿no? Entonces, el tema de coger 13 rebotes, yo creo que a ellos les ha penalizado. Yo creo que también les ha penalizado el tema de las pérdidas, ¿no? Las pérdidas del balón, que nos daban aire. Y luego, pues que igual no han estado tan acertados en el tiro de 3 como en otras ocasiones, ¿no? Luis ha estado... no es que no haya estado bien, pero no lo han encontrado, no lo han encontrado tan fácil como lo encuentran habitualmente. Y, bueno, Guillermo nos ha hecho muchísimo daño, Rocco también. Cuando hemos intentado focalizar en ellos, luego nos han castigado los grandes, ¿no? Con mates, bueno, creo que Cáceres lo está haciendo fantástico, tienen un buen equipo y seguro que van a ir creciendo. Y luego, lógicamente, pues las bajas no les ayudan, ¿no? El nivel de rotaciones, o sea, en algún momento del partido que Ñete tiene que hacer milagros en las rotaciones, ¿no? No, 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 no. ¡Gracias por ver el texto!